Bien, hablaremos de la cultura griega, la antigua Grecia. Esta cultura se localiza en Europa, obviamente, está en la parte sur de Europa Occidental, ¿no? Ese también sector oriental mediterráneo. Se desarrollaron aquí en esta parte de Europa dos periodos, ¿ya? Cuando hablamos de Grecia no solamente es un periodo que espartanos, ateniense, no. Hubieron muchos periodos, es una gran cultura. De repente una característica es que ellos nunca se unificaron. Peleaban mucho, ¿no? Entre sus ideas políticas, sobre todo ateniense y espartanos. Los atenienses con su idea de democracia. La democracia es lo mejor. Los espartanos, no, sean wiflas contigo, democracia no sirve. En, en Esparta existía una aristocracia guerrera, donde lo más fuerte se imponían. Cuando en realidad la democracia es lo mismo, solo que disfrazada, ¿no? Maquillada. La democracia es el maquillaje a una clase de persona que solamente quiere enquistarse en el poder. Eso es la democracia. Porque la democracia en teoría dice que es una forma de gobierno donde hay un representante del pueblo. Pero se ha visto que históricamente este representante nunca cumple su función, que es la de representar al pueblo. Muy escasa vez en el Perú, por ejemplo, ha sido muy escaso eso de que el presidente representa al pueblo. Bueno, mírate, este año de 2022, de estos 33 alumnos que hay en aula, dígame, ¿a cuál de ustedes representa su presidente? ¿Ustedes se sienten representados? Eva, ¿te sientes representada? Leonardo, Sergio, Lucero, Paola. Creo que nadie se siente representado. Yo creo que a mí no me representan, pero sí representan a muchos. Ni en la sierra lo quieren, Sergio. Yo he estado el mes pasado en Huancabelica, estuve en Ayacucho, estuve allá en la provincia de Lucanas, y ahí no lo quieren porque ya sienten que han sido engañados. En Ica, peor, todavía estuve también en Paracas, bueno, luego que me fui a Cucho, me fui a Paracas, y tampoco lo quieren. Tampoco, tampoco. Bien, por eso te digo que la democracia es un maquillaje de una forma de gobierno que a las finales no se aplica. ¿En qué consiste la democracia? Te puedo repetir, una forma de gobierno basado en una persona que representa al pueblo. Pero para llegar a ese concepto, las formas de gobierno han ido evolucionando. Desde un estado esclavista, un estado aristocrático, hemos visto formas y formas de gobierno, ¿no? En el Perú antiguo, por ejemplo, existió lo que sería una talazocracia. En Chincha, tú que malas de Ica, papi lindo. Juan Galvez, en Ica tampoco. En Ica, los Paracas y los Chinchas tenían talazocracia. Pozo, pozo. ¿Y qué es talazocracia? Es una forma de gobierno basado en personas que tienen poderío marítimo. Poder marítimo. Profe, ¿y eso existía? ¿Y puede existir en la actualidad? Sí, en la actualidad también existe talazocracia. Las dos principales potencias del mundo, bueno, son varias potencias, pero son siete potencias, los siete, los del grupo de poder económico, pero hoy está Inglaterra y Estados Unidos son talazocráticos. Talazocráticos. Gobiernos basados en su poder militar en el mar. Ellos dominan los mares. Ingleses y norteamericanos. Mira, y esto los griegos lo sabían. Hay que dominar primero el mar. Y es por eso que tienen una civilización egea. Es decir, un grupo de personas que vivían en las islas del mar Egeo. ¿Bien? Profe, ¿y dónde queda el mar Egeo? De repente tú has escuchado en literatura o en tus cuentos de colegio que te hablaban del Dédalo, de Ícaro, te hablaban de Poseidón, de la Medusa, del Kraken. Esas historias mitológicas, historias milenarias de los griegos se dan en el mar Egeo, que es una pequeña porción del mar Mediterráneo. ¿Bien? El mar Egeo es una pequeña porción del mar Mediterráneo. Y ahí nacen los griegos. Los griegos salen de ahí. Ahí está. Ahí me está actualizando. Profe Kratos de PlayStation. Cuenta también. Algo vi, algo vi. No estoy muy seguro. Son muchos personajes. Creo que está relacionado también con las historias de los espartanos, ¿no? Si no me equivoco. Ahí a Juan Galvez. Corrígeme. Sí, claro. Ya decía algo escuchado de Kratos. Pero que estos más los conozco por los juegos de mesa que por literatura, por historia. Vamos a investigar, ¿no? Ya. Y del mar Egeo se pasan a la península báltica. Y ahí viene la civilización griega. Miren, este es el mapa de Europa. Aquí está. ¿Dónde se inicia la cultura griega? La cultura griega se inicia acá. En estas islas. Y de acá, esta excreta, de aquí se expande, ¿no? Primero la península del Peloponeso, península ática. Llega aquí, mira, esto es el imperio bizantino, la ciudad de Bizancio, donde destaca la ciudad de Troya. ¿Quién lo ha escuchado? De Elena de Troya. Aquí, de este lugar, es esa señorita que provocó toda una guerra. A ver. Y luego llega, mira, incluso a estas zonas. Pero todos estos lugares que estoy rodeando con rojo, tienen influencia griega. Tienen la misma religión, mismo idioma, pero nunca se pusieron de acuerdo para unificarse. Hablo del periodo 100% griego. Ya, en la parte final del apogeo griego, del norte, por esta zona, aparece una ciudad, yo estoy creyendo grande, pues mucho más pequeño, te va así nomás, llamado, una ciudad llamada Macedonia. Chicos, ¿Han escuchado de Macedonia? Díganme sí o no, por favor. Macedonia, por favor. Hace poco le ganó a Italia, creo, en fútbol, ¿no? ¿Nunca has escuchado? Ya, Macedonia está aquí, pues aquí, en el canal de Teje, te señalo. Ya, este lugar, hermano, Macedonia, tiene un gobernante llamado Filipo II, el tuerto, el tuertito, le faltaba un ojito a mi compadre. Él tuvo el sueño de unificar todo. El detalle es que Macedonia era marginada, no lo querían en ningún lado. Decían, ah, lo de Macedonia, no son griegos, no son griegos, no son griegos, decían. Pero ellos tenían los mismos dioses, el mismo idioma, y se sentían griegos. Y al final, Filipo conquista Esparta, conquista Atenas, y con eso conquistó todo Grecia. Unificando, por poco tiempo, pero lo hace, Macedonia. Y su máximo líder es el hijo de Filipo II. Filipo II tuvo un hijo llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno incluso llegó hasta el Imperio Persa, hasta la India. Conquistó Egipto, lo máximo, Alejandro Magno. Si algún día tú quieres tener un hijo, un niño, llámalo Alejandro. El gran conquistador. A los 30 años, conquistó Europa, Asia, y el África. Bien, continuamos. Hay un segundito, chicos. Mientras que vas leyendo esto, te doy un minuto. Ya, ahora sí, continuamos. Juan Carlos, no, no, no creo, ¿eh? A ver, Juan Carlitos, continuamos, no hay que distraernos. El primer periodo de Grecia es el periodo cretense o minoico. Se desarrolla en la isla de Creta, y también se le conoce como minoico por el rey Minos. El rey Minos, que sufrió la infidelidad de su esposa. Esta cosa del chisme siempre atrae, ¿no? Te cuento, pues. Oye, a Minos le sacaron la vuelta. ¿Qué pasó con Minos? Tenía una esposa que era demasiado linda. Es el problema de tener una esposa guapa, hermosa, bella, sublime, excelsa. Cuando tienes una esposa así muy bella, todos los, todos los hombres malos la comienzan a mirar, a asidiar, para conquistar. Pero la esposa de Minos era tan bella que no solamente enamoró a hombres, sino también enamoró a los dioses. Cuentan que Poseidón se enamoró de la esposa de Minos. Él la quiso poseer, pero esta mujer era muy correcta, y le dice, no. Ah, seguro, ya seguro. Ah, ya claro, pues no, si tenía esos genes, creo que Poseidón la quería conquistar, y bueno, ya. Era un poco activador, no, no respetó el matrimonio. Pero igual, a comparación, esta, esta reina de la chica de la farándula, es que esta reina hace respetar a su esposo, le dice, no, yo estoy casada, no puedo estar contigo, Poseidón. Y Poseidón, en una, en un arranque de ira, de, de egocentrismo, de petulencia, qué sé yo, pues, no, que le ha sentido, este miserable, le dice, a, a los dioses, ¿qué hago? Quiero conquistarle, por ahí, una diosa, la diosa del amor, dice, dale esta pócima, que tome esta pócima, y apenas te vea, se va a enamorar de ti. Pero ten cuidado, que esta pócima puede ser contraproducente, porque, la pócima, es para que la tome, y te vea, porque si no te vea a ti, se va a enamorar de la primera persona, o el primer ser que vea. Cuentan que la reina tomó la pócima en manos de Poseidón, pero ella no lo miró a él, y miró hacia otro lado, oh, no te quiero ver, no, no, y cuando abre los ojos, adivina el matrimiento, vio un toro, y la reina, que estaba embrujada, se enamoró del toro, y al toro le decía, ven, torito, mu, mu, y el toro, mu, fui, bueno, pues, ocurrió una aberración, la reina, se, se quedó con el toro, porque estaba embrujada, se enamoró del toro, y desde esta relación asquerosa, nauseabunda, nace una criatura, el minotauro, ¿han escuchado al minotauro? Aquel, eh, hombre con cabeza de toro, ya, entonces, este, rey Minos, al ver a su esposa, que amaba a su hijo, que era un monstruo, no podía matarlo, y decide llamar a, eh, a Ícaro, no, perdón, a Dédalo, el arquitecto, y le hace un laberinto, y nace la historia del laberinto del minotauro, todo esto en este periodo, entre dos mil cien y mil cientos antes de Cristo, en periodo cretense minoico, ese periodo, en el cual, aparece también la talasocracia, gobierno basado en el poder marítimo, se sabe también que en este periodo, hay arquitectura cerámica, y una escritura lineal, ah, el periodo cretense minoico, cae, ante la invasión de los, señores llamados, aqueos, 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 bien, periodo cretense minoico, es el que continúa, en esta época, destacan las ciudades, eh, misé, nacidinto, Troya, descubierto por Schillman, el historia de Schillman, es muy bonita, porque Schillman, cuando era niño, escuchó de Troya, solamente en cuentos, y él de niño, se propuso descubrirla, su padre lo maltrataba, y le decía, hijo, ¿qué haces? Eso no existe, sin embargo, Schillman fue y la descubrió, cuando creció, bien, eh, finalmente, el periodo cretense minoico, termina ante la invasión de los dorios, los dorios lo invaden, y bueno, eh, fundarían, la ciudad de, Esparta, introduciendo también, el llamado hierro, el hierro. Menciona acá, que entre los siglos, ocho, a seis, los griegos colonizaron las costas del Mar Negro, llamándolo el Esponto, y Bizancio. El sur de Italia, llamándolo la Magna, la Magna Grecia, la Magna Grecia. Nápoles, Tarento, Siracusa, Crotona, y Sibaris. Cuentan también, que aquí estaban los mejores cocineros, los Sibarita. Eh, las consecuencias de esta colonización fueron, incremento del comercio, difusión de la moneda, desarrollo de navegación, y la industria. Se difunde la cultura, aparición de mercaderes marinos y artesanos, que aspiraron a participar en la vida política. Pues todo está relacionado con la política. Qué gusto me daría ver aquí en unos cuantos años a Juan Galvez, postulando al Congreso. Uy, sería lo máximo, ¿Ah? Tienes que estudiar, Juancito Galvez, Juan Galvez, y vete como ministro de transporte, no como el actual, que es un sinvergüenza. Paola Cacique, marca el girasol, al Congreso. Otro, como que no seas zurdo, ya les he dicho, no tiene nada que ver que seas zurdo o diestro. La clase política es la misma. Ustedes tienen que cambiar eso. Ya, bueno, marca el borgojito. Ah, de frente pa' presidenta. Ni siquiera ni pa' congresista. Yo quiero presidenta. Muy bien, muy bien. Pueden comenzar, claro. Ahí, esa es la voz, esa es la voz. Muy bien. Entonces, esto nos dan los griegos, ¿no? La vida política. Y aquí vemos, ahí está, Leonardo. Claro, han habido presidentes de arquitectos. Tú podrías ser el próximo, Leonardo, presidente. Pero esta vez sí, uno bueno, pues porque Belaunde, a Belaunde, yo siempre escuché a mis padres y a mis abuelos decir que Belaunde fue un buen presidente. Bueno, y ese concepto me lo quité cuando comencé a leer un poco en la universidad de él y Belaunde no era tan bueno que digamos, ¿no? Si no, veamos el trabajo que tuvo con Pedro Pablo Kuczynski. ¿No? Pedro Pablo Kuczynski trabajó para él. Y ahí hay muchas cosas turbias. Llega una rutina que se me juega arquitecto y de ahí, ¡pum! a la política. Porque todos tienen, el ser humano es un ser político, ¿no? No se puede renunciar a la esencia del ser humano. Yo hago política desde mi esquina, desde mi rincón, desde mi espacio. Mi papel en la política, ¿cuál es? Motivarlos a ustedes que hagan política. Es tu derecho, es tu deber. Para aquí a veinte años, quince años más adelante, no tenga que votar de nuevo por un Pedro Castillo o por una Keiko Fuchy. Quiero ver a un Leonardo Acero en segunda vuelta contra un Juan Galvez. Triple empate con Carlos Rivera. Ahí está. Pobre de ti que te saquen tu audio, que te saquen tu, que te saquen tu ampai. Te busco, ¿ah? Te busco. Te cae tu cocacho. Me van a decir después que el profesor Bertrán les enseñó eso. Listo, vamos aquí a hablar de Apoli y Esparta. Espartanos y Paola quiere tener su programa lo Magali. Ya puedes, Paola, no. Así es, Cristian, eres de la página once. Muy bien, papi. Estás teniendo correcto. Paola, por favor, que quiero ser la sucesora de Magali. Y después mi lady le haga la competencia y ya. A ver, si hablamos de los espartanos, ellos se localizan en el río Eurotas. Recuerda que cada cultura tiene un gran río. Cuando tengas que estudiar y repasar tus apuntes, estimado estudiante, siempre estudia la cultura y estudia el río. Porque eso es una típica pregunta de examen de admisión. En el valle de qué río se desarrolla esta cultura. A ver, por ejemplo, Egipto, río Nilo. La cultura mesopotámica, qué sé yo, cultura caldeo siria, río Tigris, Eúfrates, muy bien. La cultura china, río Amarillo, Esparta, río Eurotas. Bien, esto es una península del Peloponeso. A ver, la política como siempre. Lo primero que vemos es la organización política. En Esparta habían dos reyes, los reyes que gobernaban, uno religioso, uno militar, llamados Basileus. Los reyes eran llamados Basileus, no que le decían, oye, usted es un rey, no, porque la palabra rey es una palabra medieval. Ya, antes no había esa palabra rey, se decía simplemente Basileus. El Basileus, o los dos Basileus, formaban una diarquía, gobierno de dos, ¿no? Uno era militar, otro religioso, ambos presidían el Senado. En el Perú han habido diarquías, claro que sí, desde el tiempo de los Incas, con Huayna Capas y sus hijos, también hemos visto el gobierno de Fujimori, con Vladimir Montesinos, ¿no? También, o de Ollanta Humala, con su esposa, ¿no? que Nadine, gobernaban los dos, gobernaban los dos, ¿no? Y ahora, ¿no? También dicen que gobiernan dos, ¿no? Castillo y Cerrón, dice que es un gobierno de dos. Luego, el Senado, el Senado, en Atenas, se llamó Jerusia, o Consejo de Ancianos, constituido por veintiocho personas, mayores de sesenta años, ancianos, siempre los ancianos son importantes en la sociedad. Cualquier sociedad que respeta a sus ancianos es una sociedad muy importante o grande. Si no, mira Europa, viaja a Europa, te invito este verano a Europa, no es caro. Es como tomarte el metropolitano, date una vuelta por Venecia, por Nápoles, date una vuelta por Braga, y verás muchos ancianos. Claro, aunque sea por Google Maps, pero bueno, no es tan difícil ir a Europa, ¿Ya? Allí hay muchos ancianos y los respetan. Sin embargo, te pongo nuevamente el ejemplo de nuestro país, el Perú. Estamos tan mal como sociedad que a los ancianos no los cuidamos, no los respetamos. A ver, un segundito. me está llamando un padre, me está diciendo profesor, por favor, está mi hija, a ver, un segundo, están tomando, tomando la lista, un segundo. Un segundo. disculpe la interrupción, parece que hay un estudiante que no entraba a clase y la mamá ha llamado. Ya. Ahora, pues, ahora, ahora le cae su chancla en la cabeza. bien, eh, el Senado, el Senado se tiró la pera virtual, una chancla voladora ahí en la cabeza. A ver, el Senado, Consejo de Ancianos, bueno, todo mayor de sesenta años, tanto en Esparta como en Atenas. La Asamblea Popular o Apeya, o la Pela, ¿ya? Ellos aprobaran leyes y los eforos controlaban y fiscalizaban a los reyes, administraban justicia. En los políticos tenemos aquí un poder ejecutivo, un legislativo y podemos hablar incluso de un poder judicial, ¿no? Que vendría a ser la Asamblea Popular, ¿no? Administraba la justicia. La sociedad. Había ciudadanos con todos los derechos llamados espartiatas o espartitas. Los espartiatas eran de origen dorio. Ellos trajeron el hierro a Grecia, nobles con todos los privilegios. Era una aristocracia guerrera dedicada a la pelea, la lucha, el entrenamiento cuerpo a cuerpo, espada con espada. eran temibles guerreros, eran tan temibles que cuando Esparta declaraba la guerra a algún vecino, este vecino solía rendirse sin ninguna discusión. Se sabe que todas las polis griegas, todas tuvieron enfrentamientos con vecinos, pero la que tuvo menos enfrentamientos fue la espartana. Sin embargo, fue la que tuvo mayor mayor fama por los guerreros que eran. O sea, eran tan temidos, tan buenos guerreros que nadie se atrevía a retarlos. Bueno, hasta que Atenas lo hizo, ¿no? Y perdió. Finalmente, los hilotas que eran los esclavos. Estos hilotas tenían un triste final. Eran utilizados como objetos, no eran respetados, no tenían derechos a nada. Eran unos pobres hilotas, ¿no? Estos miserables. Cada vez que había una festividad en Esparta, utilizaban a los hilotas como conejillos de indias, ¿no? Por ejemplo, elegían un nuevo gobernante. ¿Y qué pasaba? Le decían a los hilotas, oigan hilotas, como estamos en festividad, ustedes son libres. Y le daban la libertad a los hilotas, pero era una libertad entre comillas, porque le decían, tienen cinco segundos para correr. Y mientras que corrían, llamaban a los niños para que puedan afinar su puntería. Y los usaban como blancos móviles. Los hilotas corrían por todos lados y los niños espartanos venían con su gaza y ¡fuuu! Chao, hilota. Te mueres por hilota. Con respecto a la educación, estuvo orientada a la vida militar. Desde los siete a los diecisiete, tuvo muy poco interés en lo espiritual y académico. Los niños deformes, hablamos de niños que hayan nacido con algún tipo de discapacidad o deformidad, eran arrojados de la cima del monte Taigeto. Bien, era obviamente una educación muy dura. Y todo este sistema de trabajo educativo, moral, sería creado por Licurgo. Licurgo, Licurgo era el máximo representante de la política espartana. Cuando veamos al tema de Atenas, vamos a ver que hay varios representantes. En Esparta no hay varios, solamente hay uno, que es Licurgo. Te voy a pedir que no te olvides ese nombre. Ya, ya, Paola, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, Licurgo, antiguo legislador o héroe legendario a quien se le atribuye la creación del sistema sociopolítico espartano. Ahora, vamos a Atenas. A Atenas. Yo me acuerdo mucho que de pequeño tuve esa atracción hacia la historia griega porque había un dibujo que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco. Yo aprendí mucho de mitología con ese dibujito. No sé quién de ustedes se ha podido apreciar las doce casas del Zodiaco, ¿no? De repente, Historia de Sella, Pegaso, Andrómeda. Todo eso aprendí en una serie que hasta ahora la veo, ¿no? Lo veo, creo que desde los diez años. Hoy tengo treinta y siete, que muevo a los cuarenta, ¿ya? y sigo viendo cuando puedo una película de los caballeros del Zodiaco. Ahí nombran mucho Atenas. Y cuando llegué a la universidad me gustó la investigación de este personaje mitológico que luego tendría, bueno, su nombre es Atenea, Atenea. Y en honor a ella se crea la ciudad de Atenas. Claro. Y ahí, ¿no? El personaje, el malévolo siempre decía Atenas. Bien, Atenas es una de las principales ciudades griegas. Contraria a Esparta, ¿no? No compartían los ideales, ¿no? Si en algún momento las historias se unen es porque tenían un enemigo en común que fueron los persas. Cuando llegan los persas a invadirlos, Atenas y Esparta se unen para luchar contra los persas. Pero eso no fue de inmediato porque para que Esparta acepte pelear con Atenas contra los persas tuvieron que matar al rey de Esparta. Si no, no lo hacían. Al rey de Leónidas. Pero tanto era el rencor de los espartanos con los atenienses que a pesar que después derrotan a los persas los espartanos hacen un pacto con los persas y los persas y espartanos destruyen Atenas. Eso ocurrió. Claro que sí. Bien. Ellos están en la península Ática. La evolución política de Atenas vemos sus gobernantes. Acá parece Dracón un aristócrata liderado poderoso. A ver, un segundo. Ah, hablar de Dracón disculpen. Dracón crea un conjunto de leyes llamadas leyes draconianas también llamadas las leyes severas. Cuentan que fue hecha con sangre de esclavos. Este hombre va a proponer que si alguien tiene algún tipo de deuda esta deuda se pague con el esclavismo. Bien. Si tienes alguna deuda tú, Carlos Rivera con José Bertrán, bueno, no te preocupes, tú me la pagues. Hazte mi esclavo. Quiero que la hagas mi ropa un mes. Imaginemos, ¿no? Esa era la condición que puso Dracón. El esclavismo por deudas. Esclavismo por deudas. Bien. Esto no le agradó mucho a la clase trabajadora. Entonces, a ver, luego sube el poder luego de Dracón sigue nuestro amigo Solón. Solón establece una forma de gobierno llamada timocracia. Con la timocracia realizó reformas sociales y va a ser la abolición de la esclavitud por deudas. Ya no, pues. Si tienes deuda pagada con dinero, ¿por qué vas a ser esclavo? Va a ser la abolición de la esclavitud por deudas. Luego, división de la sociedad en cuatro clases sociales, según su fortuna. Tiene una reforma política. Creó el Senado o Consejo de los 400. Asamblea Popular. Luego viene Pisistrato, este sí se pasó de frío, porque Pisistrato gobernó Atenas, pero él era espartano. ¿Y cómo lo hace? Cuenta la historia o las leyendas que Pisistrato tenía conocidos dentro del Senado Ateniense. Y aprovecha un momento de de pelea entre ellos, de disconformidad entre ellos, y bueno, pues voy a aprovecharlo. Voy a tomar el poder con mentiras, como todo político. entonces se le ocurrió qué mejor idea que secuestrar a una señorita muy bella, está muy linda, la ponla llena de joyas, le compra un escudo allá en en Sodimac, le compra un escudo muy grande, un velo y le corta la lengua. Y la llevó a pasear por toda Atenas. Y él salía y decía, la diosa Atenas ha reencarnado y me ha pedido a mí que gobierne a los atenienses. Y la gente, pero que lo diga ella, que hable. No, solamente podrán escucharla en sueños. Y metió un febrazo. Y ustedes saben que el chisme, el el floro, ¿no? La polémica siempre corre rápido. Entonces, luego se le llevó a la chica a un descampado y la mató. Y volvió y dijo, ¿saben qué? Atenas ha ido nuevamente al Partenón. Y la gente le creyó y llegó así al poder nuestro amigo Pisistrato. Llegó al poder Pisistrato. Establece la tiranía y fue apoyado por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque la gente que le creyó era la gente pobre. Y ellos lo apoyaron a Pisistrato. Él en reencompensa eso le regala tierra. Realizó una reforma agraria, ¿ves? Refavoreciendo al campesinado pobre. Esto no le agrada a la aristocracia. Y a Pisistrato lo asesinan. Lo matan los propios políticos griegos. Ante la muerte de Pisistrato viene Hipias e Hiparco, hijos de Pisistrato. Hipias e Hiparco cobran venganza por su padre y asesinan a cientos de senadores, a casi todos los senadores. De ahí en adelante el gobierno de Hipias e Hiparco sería llamado el gobierno de la tiranía. y la tiranía tendría esta connotación negativa cuando en un inicio fue un gobierno de ayuda a los pobres. Luego sería de otra manera. Bien, como habían muerto muchos de los senadores y políticos y los sacan del poder, pues ahí hay Hiparco porque se gobernaban mal, ya no tenían cómo elegir entre ellos un representante. Y surge la idea de poner en un jarrón llamada Urna, el jarrón se llama Urna, el nombre de las personas más representativas de Grecia o de Atenas, perdón. Y en esa Urna muchos ponen el nombre de Clístenes, siendo el primer hombre elegido en unas elecciones. Es por eso que a él se le atribuye la creación de la democracia. ¿Quién creó la democracia? Clístenes. Bien, cuando llega al poder se crea las siguientes obras, ¿No? Divide el territorio en cien demos aumentó el senado, creó el cargo de estratega en caso de guerra e implantó el ostracismo. El ostracismo es el destierro por diez años sin pérdida de derechos. Si cometías algún delito serías expulsado por diez años y finalmente antes de su fin del gobierno de Clístenes él es acusado de muchos delitos entre ellos corrupción y la sentencia para Clístenes adivina cuál fue. su condena fue el ostracismo a él lo van a expulsar Atenas Continuamos Claro, algo así Juancito tienes toda la razón bien ¿Cómo se organizó Atenas en lo político la política nuevamente o sea no Grecia Egipto Mesopotamia los incas los nazcalos para acá todas las culturas eran antes de la antigüedad estaban organizadas creo que mejor organizadas que el Perú actual que están más desorganizados solamente se organizan para hacer bandas organizadas ¿no? en la política para saquear nuestros recursos pero para hacer cosas buenas no, no se organizan pero vemos aquí que el poder legislativo que es el Senado o el Congreso de Atenas estaba compuesta por quinientas personas quienes preparaban las leyes que dirigían la administración pública luego viene la Asamblea Popular o Iglesia no sé si tú alguna vez has ido a la Iglesia de repente tú participas en una Iglesia de repente tú eres cristiano evangélico y tú vas al culto en tu templo o Iglesia o eres católico apostólico romano y vas los fines de semana a chancarte el pecho por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa en tu Iglesia bien normalmente confundimos el término así es Juan es un Congreso de Ancianos eh confundimos la palabra Iglesia con un contemplo bien Iglesia viene de la palabra griega Eclesia que significa pueblo o Asamblea Popular bien por eso es que dicen que la palabra del pueblo es la palabra de Dios bien entonces para tener leyes en en Atenas habían dos vías para crear estas leyes dos métodos o por el Senado o por la Asamblea Popular o por la bule o por la eclesia una de dos si quieres una ley que vaya para toda Atenas y vas a la bule si querías una ley por ejemplo que defienda los derechos de las mascotas o sea es algo mínimo te vas a la eclesia si quieres una ley que hable de las fronteras de Atenas te vas con la bule al Consejo de los 500 si quieres una ley que te hable de las infracciones de 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 salud de que te digo de tráfico o de tránsito te vas a la eclesia la eclesia ve cosas caseras la bule ve cosas mayores nacionales ahora el ejecutivo que vendría a ser los que gobiernan compuesto por arcontes nueve magistrados que ejecutaban la orden del estado algo así como un consejo de ministros arcontes los estrategas eran diez y preparaban el ejército en épocas de paz y lo dirigían durante la guerra si en caso Atenas sufría una invasión imaginemos de los macedonios el arconte dejaba el poder y se lo dejaba a los estrategas ahora por el judicial estaba el areopago y el tribunal el diasta el areopago compuesto por trescientos era el supremo más antiguo tribunal compuesto por arcontes cesados administrativos y otra vez más hablamos de ancianos y el tribunal eliasta seis mil tribunales eliastas eran los tribunales populares si tú atentabas contra el patrimonio de Atenas te juzgaba el areopago pues si tú le robabas a tu vecina el calzón tribunal popular eliasta le robabas una media en el cordel tribunal eliasta pasaba te metías al supermercado y te robabas una caramanduna tribunal eliasta pero si entrabas a un supermercado con un arma y asaltabas a cien comensales areopago ¿me entiendes? areopago casco grandes tribunal eliasta cosas pequeñas sociedad ateniense ordenadas los eupátricas eran los bien nacidos tenían todos los derechos origen junio únicos ciudadanos con todos derechos dirigían el gobierno luego estaban los metecos que eran los extranjeros metecos no venecos aunque los puedes relacionar en caso de examen si te ponen en tus claves ¿no? ¿quiénes son los extranjeros en Atenas? recuerdas a tus amigos los venecos o los metecos extranjeros no eran ciudadanos se dedicaban al comercio y a la artesanía ¿no? como nuestros amigos venezolanos que también se dedican mucho al comercio luego los esclavos bueno ellos sí a diferencia de los espartanos los atenienses tenían esclavos que conservaban algunos derechos en el caso de Esparta ellos no tenían ningún derecho por respecto a la educación buscó el desarrollo integral del hombre un esclavo llamado pedagogo conducía al niño a la escuela es decir el pedagogo era el que cargaba la mochila el que llevaba la lonchera el que limpiaba a los mocos al niño ¿bien? en la actualidad pedagogo le dicen a los profesores yo soy pedagogo ¿bien? yo uso pedagogía pero profe usted no me lleva las mochilas ni me limpe los mocos ah pero yo te facilito la educación igual el pedagogo aquel tiempo facilitaba la labor del estudiante el pedagogo es facilitador ¿bien? a los 14 años se adiestraban en los gimnasios a los 16 formaban parte de escuelas como el liceo y la academia a los 18 eran eran considerados como ciudadanos este apogeo de Esparta y de Atenas como las demás ciudades viegas llamarían la atención de sus vecinos y entre ellos estaban los persas eran vecinos y los griegos vivían en el cercano oriente país actual de Irán los persas querían apropiarse de las polis griegas que estaban en el mar negro hablamos por ejemplo de Bizancio cuando los persas comenzaron a invadir las ciudades griegas del cercano oriente ellos piden a los las ciudades griegas piden ayuda a las demás ciudades y piden que se unan para luchar contra los persas pero los griegos ya se habían enfrentado unos años pasados a los persas y los persas se llamaban medos porque en la historia del imperio persa hay periodos el primer periodo es el periodo de los medos luego los medos se unen con los persas los dos viven juntos los medos eran más poderosos pero luego los persas se los devoran y crean el gran imperio persa con Ciro Grande con Darío con Jerjes cuando los griegos se enfrentan a los persas ellos creían que se enfrentaban solamente a los medos y desconocían de la existencia de los persas es por eso que ellos lo llamarían las guerras médicas enfrentamiento que estuvieron los griegos con los persas debido a la expansión territorial de los amigos persas las etapas son primera guerra médica vemos al emperador Darío primero quien fue vencido en la batalla de Marathon o Marathon por mil siades de repente recomiendo una película para que veas esta etapa mira la película llamada 300 el nacimiento de un imperio apunta película 300 nacimiento de un imperio vas a ver todas las guerras médicas hay partes que bueno te digo que no las veas porque sale besitos acaricias cosas que no te corresponden a tu edad pero con esa película puedes ver que el contexto de estas batallas primera guerra médica muere Darío al morir Darío le reemplaza su hijo llamado Jerjes el emperador Dios segunda guerra médica año 480 al 479 antes de Cristo periodo del emperador Jerjes principales acciones bélicas batalla del paso de las termópilas cuando el rey Leónidas de Esparta se enteró que los persas estaban rumbo a Grecia él decide atacar pero el permiso no le es concedido por su congreso o por su senado entonces el emperador Leónidas decide irse hacia el paso de las pilas calientes o termópilas y ahí esperar con 300 hombres al gran al gran ejército persa Leónidas moriría en esta batalla Leónidas muere en el paso de las termópilas siendo esta la única batalla donde los griegos pierden porque de ahí adelante viene Salamina Platea y Micala las tres batallas son victorias griegas entre ellas en Platea destaca Pausanias el hijo de Leónidas quien cobra venganza en algunos textos mencionan que es su sobrino en otros mencionan que es su hijo bueno yo por lo que sé es que en en Esparta al sobrino se le decía hijo podrían ser adoptados viene finalmente la tercera guerra médica se funda la liga o confederación de Delos los atenienses se arman con todo y juntan a las a las polis griegas algo que nadie lo había hecho antes primera vez en historia que Grecia se unificaba doscientas ciudades griegas se unen encabezadas por Atenas Esparta no quiere participar porque Esparta detestaba la democracia el objetivo de esta liga era defenderse contra los persas Simón venció a los persas en Eurimedonte en el año cuatrocientos cuarenta y nueve se firma la paz de Calias Atenas venció a los persas esto va a generar celos por parte de los espartanos quienes deciden también crear su propia liga la confederación del Peloponeso como consecuencia de estas guerras médicas vemos una preponderancia de Atenas gracias a su flota abandono de las pretensiones persas sobre Grecia y liberación de las colonias griegas del Asia Menor aquí destaca también un señor llamado Pericles quien da inicio al famoso siglo de Pericles político ateniense apodado el Olímpico realizó las siguientes obras consolida la democracia porque no te olvides que la democracia es creada por Clístenes Clístenes crea la democracia pero la consolida Pericles apodado el Olímpico luego remuneró la asistencia de las asambleas a los jueces él decía que era necesario que los jueces ganen sueldo porque si no serían presa de la corrupción y de las coimas creó las cleruquias que eran colonias para atenienses pobres y ancianos apoyó la cultura mandó reconstruir el Partenón y el Erección el Partenón griego fue destruido por si acaso por los persas cuando Leónidas pierde en el paso las Termópilas el ejército persa ingresa a Atenas destruye Atenas pero profe no era que todas son victorias griegas si lo que ocurre que en Atenas los griegos no pelean dejaron que destruyan la ciudad y por qué hicieron eso porque el ejército persa era muy grande era imposible que ganen en tierra por eso es que los llaman y los jalan mediante mensajeros y los retan a pelear en las playas porque en las playas tenían sus barcos recuerden que Grecia destaca por la talazocracia gobierna en el mar y bien luego de las victorias atenienses el celo espartano se manifiesta y Esparta declara la guerra Atenas y se dan las guerras del Peloponeso guerra del Peloponeso bien enfrentamiento entre Atenas que lidera la liga de Delos y Esparta la liga del Peloponeso esta también tuvo etapas la primera etapa guerra de los 10 años ataque de ciudades pertenecientes a ambas ligas aquí muere Pericles la segunda etapa Alcibiades preparó una expedición a Siracusa pero es vencido tercera etapa Lisandro general espartano consigue que ayuda consigue ayuda de los tebanos y persas persas finalmente así derrotan a los a los atenienses en Egospótamo como consecuencia la liga del Peloponeso tuvo un corto periodo de apogeo porque apenas gana Atenas apenas ganó Atenas aparece la figura de Filipo segundo el tuerto Filipo segundo el tuerto como te expliqué al inicio de la clase era un gobernante de Macedonia quien invade toda Grecia invade Grecia con la ayuda de su hijo Alejandro Magno y ahí se da fin a este periodo y chicos ahí nos vamos a quedar gracias 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 Gracias.